La idea fundamental que nosotros teníamos, recordad que estuvimos viendo grandes teorías en trabajo social y sus métodos asociados, ¿verdad? Decíamos, oye, detrás de una serie de teorías el trabajo social había sido capaz de crear diferentes metodologías o diferentes maneras de intervención sobre la realidad social, que son los denominados modelos de la intervención en trabajo social. Ahí tenéis un cuadro que nosotros habíamos estado viendo desde, oye, pues desde el marxismo, el feminismo, el humanismo, las teorías psicoanalíticas que estuvo en los orígenes mismos de nuestra profesión, de la teoría conductiva y conductual es muy importante, o las teorías sistémicas, ecosistémicas, que están ahora de plena vigencia todavía, ¿vale? Son elementos, algunos más tradicionales, pero que están ahí y nos enseñan, ¿no?, en trabajo social a diferentes formas, diferentes maneras de hacer trabajo social. Bien, lo que yo voy a explicar ahora es precisamente que entendáis que detrás de todas estas teorías, porque claro, explicar esto, la primera vez que se explica es complejo. Entonces, el libro yo entiendo que lo intentas abarcar de la mejor manera posible, hay algunos aspectos que lo hace francamente bien y otros que cuesta un poquillo más de trabajo entender. Pero para que entendáis un poco cómo es el proceso, oye, mira, para que haya una serie de teorías para trabajar o intervenir sobre el mundo, tiene que haber previamente una concepción de cómo entendemos nosotros que funciona el mundo. A eso, esa concepción de cómo funciona el mundo y cómo se puede explicar y entender y analizar el mundo, es lo que se conoce en ciencia como un paradigma científico, ¿vale? Un paradigma científico. Según el paradigma científico en el que nosotros nos encontremos, repito, según la forma que tengamos de ver la realidad, el mundo, y de ser capaz o no de explicar ese mundo y esa realidad, crearemos formas distintas de dar contestación a ese mundo, formas distintas de intervenir o de modificar ese mundo, y por tanto, en trabajo social serán formas también distintas de hacer trabajo social según esa forma de entender ese mundo que lo hemos denominado paradigma, ¿vale? Básicamente vamos a hablar aquí de cuatro grandes paradigmas. Recordad, un paradigma es una manera de entender el mundo, de explicar el mundo, de estudiar el mundo y de intervenir el mundo. Y en fase a eso se pueden crear teorías, en base a esas teorías, en trabajo social se pueden crear modelos de intervención, ¿vale? Si yo entiendo cómo es el mundo de una manera, lo explico con esa teoría y lo intervengo, lo modifico, por ejemplo, como trabajador social. Pero desde ese paradigma. Para entender los cuatro grandes paradigmas nos vamos a mover con este eje de coordenadas, ¿vale? Si os dais cuenta, en la parte superior y en la parte inferior son aquellos, hay cuatro paradigmas, unos que creen que se puede realizar un cambio, otros, en la parte de abajo, aquellos que entienden que el mundo no necesita, sino que están en equilibrio y orden. En la parte izquierda vamos a analizar los paradigmas desde el punto de vista de la subjetividad, y en la parte derecha de la pantalla, como veis ahí, desde el punto de vista de la objetividad, ¿vale? Según nos vayamos moviendo por estas coordenadas, ¿vale? Según nos movamos, vamos a tener los cuatro paradigmas básicos, básicos, que no son los únicos, que son paradigmas desde el punto de vista sociológico. Hay otros paradigmas que este libro nos explica, que son paradigmas creados desde el trabajo social, que es una chulada, pero no lo pone en el libro, no entra en materia de examen, lo dejamos, ¿vale? Por ejemplo, el paradigma del trabajo social, del paradigma de la práctica del trabajo social, de Shepard, ¿vale? Lo dejamos. Estos cuatro paradigmas los vamos a explicar en función de cómo nos vayamos moviendo por este eje de coordenadas, ¿vale? Hacia el norte, el sureste u oeste, ¿vale? En ese sentido, cuando nosotros combinamos la subjetividad con la posibilidad de generar un cambio radical, lo denominamos humanismo radical. ¿Qué es el humanismo radical? Bueno, pues el humanismo radical lo tenéis aquí, esto es un fragmento de vuestro libro, el mismo que estáis estudiando. La imagen, bueno, ¿qué tipo de imagen de trabajadores sociales? Bueno, el tipo de trabajador social, que es un trabajador social que vive desde la subjetividad, hemos dicho, pero que quiere un cambio, se llaman concientizadores, son recaudadores de conciencia, ¿vale? El trabajador social que estimula, a partir de esa concienciación, a que el sujeto, desde el punto de vista subjetivo, sea capaz de generar un cambio en el mundo que lo rodea. ¿Qué teoría hay detrás de este paradigma potente en trabajo social? Pues básicamente paradigma o la teoría de corte humanista. En términos de práctica, ¿qué es lo que nos dice el modelo, el paradigma a donde conduce en trabajo social? Pues a lo que sería el modelo radical o también el modelo de trabajo social feminista. Ya sabéis que el trabajo social feminista, de base, es también marxista, aunque aquí estamos hablando no de marxismo puro y duro, sino que está el humanismo de por medio, con lo cual está muy suavizado desde el punto de vista, sobre todo, subjetivo. ¿Qué perspectiva tiene? Pues la política, la perspectiva es que la política es la causa de los problemas en las personas. La causa de los problemas de las personas. Los problemas se analizan en un contexto político concreto. Si la política que hay en una sociedad es la que causa los problemas de la gente que vive en esa sociedad, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es tomar conciencia y conseguir el control, es decir, conseguir generar cambios políticos potentes, cambios políticos importantes desde la esfera política, desde donde se toman las decisiones. Desde ahí hay que cambiar el mundo y generar esos cambios al resto de la sociedad. ¿Métodos? Bueno, pues incrementar el conocimiento y la conciencia de las cosas y para tomar el control. Evidentemente yo tomo conciencia de las cosas como pueblo, como grupo, como movimiento y a partir de ahí tomamos el control de las situaciones. Si yo sé qué es lo que me causa esta pobreza o esta situación de desigualdad, puedo tomar parte en ello y lo puedo modificar porque tengo conciencia, tengo control, quiero control, quiero cambios, quiero modificaciones. Esto es lo que se considera humanismo radical. Si nosotros nos seguimos moviendo por el mismo eje de coordenadas, seguimos buscando un cambio, un punto de vista radical, una transformación de la sociedad, pero ya no lo hacemos desde la subjetividad, sino desde la objetividad, a esto se le llama estructuralismo radical. Repito, estructuralismo radical. En vuestro libro, ¿qué es lo que tiene el estructuralismo radical? Bueno, pues aquí los trabajadores sociales somos revolucionarios. Ya no es toma de conciencia, ya es revolución, porque claro, ya estamos hablando de cambiar elementos estructurales desde el punto de vista objetivo. Aquí serían las teorías puras del análisis estructural, pero ojo, marxismo, claro. ¿Qué tipo de trabajo social, qué tipo de práctica de trabajo social vamos a encontrar aquí? Pues aquí ya encontramos el trabajo social de índole marxista, de tipo marxista. Aquí en España no es fácil de encontrar, de hecho es muy difícil de encontrar, pero sí lo podemos encontrar en otras áreas geográficas, sobre todo latinoamericanas. Ya está muy matizado, pero hace unos años eran bastante potentes, hace bastantes años era potente el trabajo social de corte marxista en algunos países latinoamericanos. Perpectiva. Los problemas de las personas son motivados por el capitalismo, claro. Recordad que estamos hablando de un paradigma que parte de que la explicación es estructural radical. Entonces, evidentemente estamos dentro del paradigma, dentro en este caso del marxismo, que el marxismo nos da como elemento base que el capitalismo es un generador de desigualdad, un generador de problemas sociales. Por tanto, ¿cuál es la solución? Pues acabar con las bases mismas del capitalismo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues ahí pone como objetivo redistribución de la riqueza y el poder. Cuando hablamos de empoderamiento, redistribución, estamos utilizando parámetros, muchos de ellos muchas veces de tipo marxista, y que lo que buscan es precisamente un reajuste estructural del sistema, porque el sistema es injusto y crea diferencias o agravios comparativos. Métodos, pues en este caso serían los métodos de bienestar social basados, ahí está muy mal explicado, bueno, me pone bienestar social, pero evidentemente serían metodologías de corto de tipo marxista y de trabajo social marxista, como nosotros estamos explicando, y de tipo radical. Seguimos avanzando. Imaginad que nosotros ahora nos vamos a ver en otra concepción del mundo. Pensamos el mundo de otra manera, entendemos que ese mundo funciona de otra manera, y por tanto lo vamos a modificar de otra manera. Nos basamos en que la idea es encontrar orden y equilibrio, porque existe un orden y un equilibrio, lo que hay que encontrarlo, hay que potenciarlo. Y ese orden y equilibrio, además lo vamos a hacer desde el punto de vista de la objetividad. Cuando combinamos objetividad y orden y equilibrio, nosotros hablamos de funcionalismo. De funcionalismo. ¿Qué nos dice Paradigmas Funcionalistas en vuestro libro? Funcionalismo, la imagen, hay que somos los trabajadores sociales. Ahí nosotros, puesto que el sistema está bien hecho, lo que nosotros somos es reparadores fijadores. Nosotros si vemos algo que está mal, vamos y lo reparamos. Algo que está enfermo, vamos y lo curamos. Vemos un pobre, una persona necesitada, una persona que tiene un problema familiar. Eso es que está estropeado y va al trabajador social y lo repara. Este concepto, por favor, que estoy simplificando mucho, es una reparación de algo que no está bien y nosotros lo hacemos que esté bien. ¿Vale? ¿Qué teorías hay detrás de esto que alimentan este tipo de paradigmas funcionalistas? Pues estarían todo el conjunto de teorías psicoanalíticas y todas las que vienen de ellas, la teoría sistémica, teorías cognitivos conductuales y todas aquellas que se basan en la explicación de la realidad. Y se basan en el encaje de los sujetos o de los grupos humanos en esa normalidad, que evidentemente cuando hablamos de normalidad hablamos de funcionalismo. Es funcional. En términos de práctica de trabajo social, pues estarían todo lo que es psicoanálisis, todas las terapias, muchos tipos de cognitivos conductuales, todas las terapias familiares y muchísimo, muchísimo más que aquí, que es el trabajo social de casos, resolución de problemas. Aquí nos faltaría un montón de modelos de intervención y de elementos que estarían dentro de este paradigma funcionalista. Posiblemente es el que más nutre de teorías y de modelos de intervención al trabajo social. Posiblemente porque lo que más somos en términos de paradigma o en donde más nos movemos, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, que son los grandes productores de sistemas de modelos de intervención al trabajo social, pues es en el funcionalismo. ¿Vale? ¿Qué perspectiva? Pues sencillo. Existen personas que tienen problemas o personas que son el problema, personas como el problema, y el objetivo pues sería arreglarlo, un mantenimiento. Oye, vamos a ver las piezas que están mal, las cambiamos, las mejoramos, las limpiamos, las podemos poner. Tú que estás desinsertado socialmente, te voy a insertar, te voy a integrar. Tú que tienes problemas de relación, tienes problemas en el colegio, tienes problemas en el bloque, vamos a intentar que no los tengas, te vamos a volver a la normalidad, te reparamos, te reconstruimos. Esto, este concepto es funcionalista, ¿vale? El método, pues evidentemente, metodología pura de trabajo social. Tratamiento, apoyo, mantenimiento, casi toda la metodología básica fuerte, por ejemplo, el método básico en trabajo social, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, es estudio, diagnóstico, fijaros, yo estudio una realidad, yo soy el que la diagnostica, no el sujeto, ¿vale? A partir de ahí planifico lo que voy a hacer, hago la intervención y finalmente evalúo el proceso, ¿no? Más o menos esas son las reglas de juego de la metodología en trabajo social. Esto es un método muy funcionalista que tiene que ver con este planteamiento que nosotros estamos viendo en la manera en que nos movemos como trabajadores sociales. Vale, ya hemos visto tres paradigmas. Vamos a ver cuarto paradigma. Imaginaros que seguimos estando en una sociedad que entendemos, partimos, que tiene un equilibrio, tiene unas reglas de juego, tiene un orden, pero en vez de la objetividad nosotros nos vamos a ubicar en la subjetividad. En ese caso nosotros jugamos con las orientaciones comprensivas, ¿vale? Estamos en la esfera de la comprensión. Aquí, ¿qué es lo que encontramos como paradigma? Bueno, en las orientaciones comprensivas, en los trabajadores sociales se nos llama buscadores de sentido. Buscadores de sentido. Como veis, el nombre más bonito y más poético es cuando estamos en este paradigma. La verdad es que ya no somos reparadores, somos buscadores de sentido, ¿no? Las teorías que hay detrás, pues son el humanismo, pues claro, estamos en la subjetividad, la fenomenología, el existencialismo, el interaccionismo simbólico. No os preocupéis si hay alguna de estas teorías que no entendéis porque en la formación que vais a recibir también de sociología, de antropología y de otras disciplinas y otras ciencias sociales os van a dar la posibilidad de encontrar formación al respecto, ¿vale? Desde el punto de vista de la práctica, en términos de cómo esto se hace de trabajo social, ¿no? Pues estaríamos hablando de la terapia centrada en la persona. Claro, ¿por qué en la persona? Pues porque estamos en el paradigma de la subjetividad. Pura. Estamos en el paradigma de la subjetividad. ¿Eso qué significa? Eso significa que nosotros básicamente nos vamos a basar en el sujeto, en la percepción que tiene, centramos en la persona. Aquí jugamos más al asesoramiento. No es tanto yo estudio y diagnóstico lo que te pasa y en base a eso intervengo, sino que a mí lo que me interesa es asesorarte a ti en tu percepción de vida, en tu percepción de qué es lo que te ocurre, qué es lo que te pasa y cómo lo vas a encarar. Como veis, está centrado totalmente en elementos de tipo humanista o existencialista. En la perspectiva, pues ya la cambia también un montón. ¿El problema es tuyo o mío? Fijaros, relativiza la importancia técnica del trabajo social. En los otros parámetros, el trabajo social lo que hacía básicamente era yo intervengo, yo trabajo, yo en un momento determinado diagnostico, digo lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo ya no podemos trabajar de esa manera. ¿Por qué? Porque yo ya no sé si lo importante soy yo, lo importante eres tú, lo importante es mi prestación, es la tuya. Claro, tú eres un sujeto igual que yo. Esto es sujetivismo. Tu percepción y la mía estarían al mismo nivel. ¿Vale? No hablamos del técnico profesional duro, potente, ¿no? Técnico en términos de trabajo social. El objetivo, entender las experiencias vividas y crear nuevas interpretaciones y significados. Oye, ¿tú cómo vives tu vida? ¿Tú cómo te sientes? ¿A ti qué te pasa con este problema? ¿Qué soluciones ves tú? ¿Qué soluciones te gustan? ¿Gustan más? ¿Cuáles no te gustan? ¿Qué propuestas tienes? Y a partir de ahí jugamos en la intersubjetividad. Métodos, pues, evidentemente muy, muy, muy importantes. La comunicación y el entendimiento. Por eso aquí estamos hablando de métodos comprensivos. También es muy, muy importante entenderse. Entenderse desde la comprensión. ¿Vale? No es yo. Te entiendo a ti, te diagnostico a ti, averiguo lo que te pasa y entonces hago, aplico determinados elementos. No, no, no. Yo lo quiero es comprender, te quiero entender. Quiero saber lo que pasa en tu mente. ¿Tú qué es lo que sientes con esto? ¿Cómo abarcas los problemas desde tu perspectiva? Ese elemento tiene que ver con este trabajador social como buscadores de sentido. ¿Vale? Bueno, como veis, aquí en cada paradigma, lo que nosotros hemos hecho, básicamente, ha sido, según como entendíamos el mundo, la explicación que dábamos del mundo, sé que hay una serie de teorías que nos van a dar ayuda en esa comprensión, y a partir de ahí, lo que serían son formas de hacer trabajo social en función de cada uno de esos paradigmas. ¿Vale? Yo entiendo que esto puede ser un poco complicado, pero quiero que entendáis que hay muchas formas de hacer formas, ya no métodos o modelos concretos de intervención, sino maneras de entender el mundo que implicarían, en última instancia, formas distintas de hacer trabajo social. Esto es muy importante porque, claro, el trabajo social es una disciplina que transforma el mundo. Cuando nosotros transformamos la realidad y, además, nos dedicamos a ello, eso significa que la vamos a transformar según creemos que funciona, según creemos que es esa realidad. Y estos son los cuatro estos paradigmas, más o menos explicados, que tenéis también en vuestra exposición más material en la bibliografía, en el libro del manual de la asignatura, pero que también tenéis por ahí un montón de material interesante de lectura que en un momento dado, alguien atrevido, osado y valiente, vos podés lanzarse al mundo de los paradigmas, al que yo invito ya directamente para que lo hagan. ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!